El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil conoce muy bien las zonas peligrosas de todo Aragón. Les toca actuar en Zaragoza, Huesca y Teruel. Hoy hemos quedado con ellos en el embalse de la Sotonera, origen del Canal de Monegros. La Sotonera es una zona puntera en Huesca de baño y navegación. ¿Qué peligros hay aquí en la Sotonera? ¿Hay zonas de riesgo? Pues sí, este embalse es un embalse de aguas oscuras, que tiene muy poca visibilidad. Desde la orilla parece que es una playa, pero enseguida, al ser el suelo tan irregular, desde hacer pie a estar sobre diez metros de agua nadando, está a dos o tres metros. Mira, aquí se ve perfectamente cómo cambia el suelo y aquí se ve la roca, pero a esta altura tenemos ya unos cinco metros debajo del agua. Se creen que sigue la roca, pero de repente ya no hay roca, tienes cinco metros debajo de ti. La gente se agobia, se pone un poco nervioso, no llega otra vez a la orilla y puede tener problemas. Este embalse es uno de los menos profundos de Aragón. Tiene una máxima de treinta metros bajo el agua. Esto no le resta peligro. Hay que tener cuidado, sobre todo los nadadores, de que lleven algo que se les vea, una boya, algo reflectante, para que desde la embarcación se les vea bien. Aquí en este embalse se ha ahogado gente. Se ahogó hace unos años un chaval joven por hidrocución. La hidrocución es el mal llamado corte de digestión. Tú estás tumbado en la toalla, claro, el cuerpo en una temperatura muy alta y de golpe te metes en el agua fría, con lo cual te quedas inconsciente. Al quedarte inconsciente, te ahogas. Hola, buenas. Acuérdese del chaleco. Sí, pero bueno, aquí lo llevo, eh. Acuérdese, la seguridad de uno. Sí, sí, sí. Se encuentra usted solo aquí. Sí, sí, sí. Ya soy consciente, sí. ¿Tú cómo te has metido a la barca? Con chaleco. ¿Por qué? Por si te caes. Tú no llevas el chaleco aquí por si me caigo coger el chaleco. Se puede comparar a como cuando tú vas con un coche circulando, te para la Guardia Civil porque no llevas el cinturón de seguridad y le dices que es que lo llevas aquí. Con el chaleco en una embarcación es obligatorio llevarlo puesto. Y por imprudencias como esta, se suceden los accidentes mortales en zonas de baño naturales. ¿Cuáles son los puntos negros de Aragón? Aquí en Huesca, la presa de Vierge. Ha tenido mucha fama estos años atrás. Se aglutina mucha gente ahí. Es un sitio pequeño. Y luego la gente suele saltar desde la presa al agua. Que claro, eso es un añadido más al peligro que tienen las aguas naturales. Otro de los puntos negros es este. El Pozo de Pígalo, en Luesia. Murió un hombre de 38 años. Es un área de baño restringida. Su ayuntamiento, para controlar el aforo, ha establecido un sistema de cita previa mediante el pago de un parking controlado. ¿Qué problemas puede haber? Los típicos saltos de 3, 4, 5 metros. Sobre todo la gente joven, que me tiro. Caen mal, una posición mal. Y lo mismo que te puede pasar es, pues, quedarte con un problema de paraplegia. ¿Qué ocurre en los ríos? En los ríos, las corrientes, el peligro de las corrientes. Y corrientes aquí que hasta que no entras al agua no te das cuenta y se te lleva. Tengo que salir de esta, ¿cómo? Como te enroles en la cabeza y crees un caos en el cerebro, te has perdido. Como nos han dicho los expertos, la mayoría de ahogamientos en Aragón se producen en Huesca y Zaragoza, en el entorno de los ríos Gallego y Ebro. Pero también hay zonas de riesgo en la provincia de Teruel. La estanca puede ser a lo mejor un punto, pero no porque sea más peligroso, es por el aglutinamiento de gente que puede tener, por ejemplo, en la MotoGP. Cuando se celebra en MotoGP, hay mucha gente ahí, pues, claro, hay un riesgo mayor de que haya ahí un accidente de ahogamiento. Porque hay más gente, simplemente. Ahí está, pero simplemente porque hay más gente. Sí, pero no porque sea más peligroso, porque es un embalse, pues, igual que este. En el embalse del Arquillo de San Blas, en la provincia de Teruel, no se produce un ahogamiento desde 2006. Una de las últimas víctimas en Aragón, una vecina de Barbastro de 33 años, murió el pasado mes de mayo mientras hacía barranquismo en La Pazosa, en el entorno de Torla. Ahora, en verano, mucha gente se dedica a hacer barranquismo. ¿Cuáles son los peligros más importantes? El peligro más importante de hacer barranquismo es, sobre todo, no saber, no mirar el tiempo que va a hacer y meterte en un barranco sin mirar la climatología. Que te pille, meterte en un barranco y luego que por la tarde te caiga una tormenta, aumente el caudal y te quedes dentro del barranco en sifones, que se mete, se queda la gente ahí encajada, se ahoga y ya nosotros tenemos que ir y meternos, meternos a buscarlo. En verano mucha gente se suele meter en sitios donde no se permite bañar aparte y luego donde se permite bañar pues se sabe que la figura de socorrista o la figura de los amigos que estén pendientes es fundamental. Esto ocurre mucho, que la gente se bañe en zonas prohibidas. En general, por lo general, muchos de los accidentes en los que vamos son zonas donde no se permite bañar. Todo lo que te pasa en el agua se agrava. Un problema en el agua o un error en el agua es la muerte. 6. 3. 4. 6. 6.